Muy buenas y bienvenidos todos a los 39 son normales y comenzamos con los videojuegos Viva, viva, viva Sony Y es que con God of War tienes la razón que necesitas para por fin vender tu Xbox Pero es que la Xbox tiene muchos juegos que jugar Te tienes que dar cuenta que en dos años solo hay Forza y COC Pero es que a mi me gusta jugar a la Xbox Deberías valorar cambiar tu consola por una que sea de Sony Vender ya la Xbox y compraros una vez el God of War Y diréis que estoy echando mierda Pero luego diremos que ha sido solo un error